El car pulido para el Sabadell, vuelve a recuperar Luchy, Luchy para la niña mal, la combinación con Unai, Unai con Derec, Toni Gómez, no, no, la combinación de nuevo con Gerard, ha recuperado ese balón, de nuevo Biel Vicenç, la combinación con Unai, juega Unai de nuevo con Gerard, Unai, Unai y Derec, incorporaciones de otra vez del guardameta barcelonista. El partido empieza ahora a las 12 y cuarto en directo en Barça de Biel. Está de nuevo Unai, Unai, insiste Unai, pero pierde de nuevo, buena recuperación a cargo de Jean Molina, su posición, esto lo aprovecha Cantero para crear superioridad en la zona ancha, balón para Luchy, la pared es buena, otra vez Unai, todavía Unai, la min que se la pide. Lo va a efectuar Unai, sin lanzamiento, la técnica prolongación de la frontal más o menos, la pone al primer palo, rechazo de nuevo de Enzubieta. Buena acción de Derec, Unai y Okié rozando la tarjetita. Todo el Sabadell defendiendo dentro del área prácticamente, balón que vuela el segundo palo, el remate, cruzado fuera. Uno levanta un palmo del suelo con constantes combinaciones, y luego obviamente, trabajando mucho, picando mucha piedra, fijaros cuando van a recibir de cara los volantes. Qué buena acción para Luchy, Luchy para Unai, es bueno, al palo, qué suerte ha tenido Aron Alonso. No, si se llegó a desviar un poquito, se la lleva la min llamar, la min llamar para Unai. Creo que ha tocado mínimamente a Aron Alonso, o antes o después de que el balón se estrellara a media altura en el palo derecho de la portería del Sabadell. Lamin, el equipo de fútbol sala de Jesús Velasco, en el campo, en la pista del Levante. Una tarjeta clarísima para el capitán, una cosa más. Ojo, lanzamiento del propio pulido, Chayoki G, ha tapado bien, sin ningún problema ahí Derec. Perfectos, los que hacen que de nuevo vuelva a organizarse el equipo lanero. Unai, ahorita menos en Canarias. Vamos a ver si el lanzamiento es bueno, no puede rematar. Entre Cantero y Derec han podido evitar males mayores. Arranca de nuevo Unai. Levante cero, Barça uno. Ganando el equipo de Jesús Velasco, lanzamiento para Unai. Arriba. Cañas, Cañas coloca ese balón dentro del área, el chute, tapa bien ahí, enorme. Derec, Derec con Unai, es buena, es buena, es buena. Quiere provocar la falta, no la consigue, cae al suelo, lo ha hecho bien ahora. Este primero de octubre. Muy cerrado, es buen lanzamiento, gol. Bien Vicenç, gol, 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 gol. Fijaros ahí el dos, pisa el área, entra al segundo palo, nada puede hacer Aron Alonso. Saque de esquina. El primer palo, el remate de la Minyamal, después la gol de Luchy, gol, 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 gol. El Barça, le ha faltado esa suerte que está teniendo en esta segunda parte, bien es cierto. En el caso de Victoria, podría encaramarse como líder, cuidado ahí. Unai, arriba. Tarjeta. Rubén Cantero, Luchy, Unai, por el centro, busca hueco, no lo encuentra. Falta clara de Ramírez sobre Unai, falta peligrosísima. Alarcón. Puede recuperar ese balón Unai. Insiste Alarcón, la saca finalmente pulido. Buena recuperación de Unai. Y esto es finalmente saque de puerta. Errores de la defensa requinada que no supo aprovechar el combinado de Óscar López. La Minyamal, de nuevo. Partido de la Jout League de la Champions Juvenil en la ciudad deportiva del INE. Marguiu. Para Unai. Reclaman fuera de juego, no ha habido nada. Balón que recupera de nuevo Derek. La pone Derek larga para Alarcón. Qué buen pase. Nuevo para Héctor Ford. Fútbol control ahora del equipo de Óscar López. Unai. La pone Caravaca. No puede llegar el remate de Marguiu. Minuto ya 44. Tranquilo, quédatela. Le dicen a Unai desde el banquillo. Buena combinación con Gerard. Esconde bien el cuero Gerard. De nuevo para Unai. Y Unai combina con... No, no.